¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 78 con Inglaterra y tenemos aquí ya la posibilidad de... Podría hacer todavía otro colono más aquí, pero creo que lo mejor sería hacer un constructor. Bueno, aunque sale un constructor acá en uno, creo que voy a hacer otro colono, creo que voy a hacer otro colono porque este lo voy a poner acá arriba. Estoy viendo que aquí la lealtad negativa es de menos 20, o sea que es imposible fundar ahorita aquí. Entonces, dado eso, creo que lo que voy a hacer es... ¡Híjole, no me puedo embarcar! ¡No me puedo embarcar! ¡Uff! ¡Qué mal plan, eh! Me puedo embarcar hasta que tenga esto desarrollado. Bueno, vamos a irlo desarrollando mientras que... De hecho aquí tengo un constructor que no sé qué demonios está haciendo aquí. Ah, sí, vamos a poner esto de aquí, esto de aquí. Y por acá pues seguimos... Seguimos un poquito atorados, ¿no? Atorados aquí. Vamos a... Aquí veo que hay otra isla. Le voy a decir a Japón que la verdad que intenta tomar estos territorios. Y en su momento atacaremos a los gemeres, yo creo. Entonces creo que... Creo que es bien, está bien eso, eh. Vamos a alertar a Japón sobre estos territorios. Y bueno... Pues... Vamos a intentar poner esta mina de acá, ¿no? Esto es sin... A ver, no, no. Aquí todavía me falta mover este para acá. Y este vamos a seguir explorando. Uf. Se acabó el camino. Pues aquí nos quedamos. Y bueno, pues sin más por el momento. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos en el próximo... Ay, 11 turnos. Yo en algún momento vi 3. 11 turnos para un constructor. Para un colono, ¿no? Me cago en su puta madre. Mejor un... Un constructor. Creo que un constructor me va a servir más. Entonces vamos así. Así, así. Y bueno, pues nos vemos en el próximo turno.